Buenas, soy Toito y tal, martes de memes Literalmente he tenido que... ¿A qué? Cinco minutos... Bueno, he visto cuatro memes Y he tenido que reiniciar, ¿por qué? Porque, o sea... O sea, un gilipollas ha puesto repetidos Y sin gracia, pero... Y otro ha puesto porno Literalmente ha puesto porno X vídeos, tío Yo puto flipo Yo puto flipo, yo puto flipo Pues nada No, pues aquí están... Esto significa que uno que ha muerto Este, este, que no tiene gracia Está por banearlo, pero bueno Este que... El de la... Esta que ha muerto por comer leche lentida Que... Está bien Este es muy divertido, este me ha hecho reír Este... Este es bueno Este es humor oscuro, me gusta No Y ya está Este... Está apu... Porque es un tono Y el... Mieee... Apo... Prrrr... Subnormal Tata cae Diversidad sexual Tata cae 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 Tata cae